Jeremías 29.11 dice el Señor porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis la nueva traducción viviente o no, la NBI dice para darles un futuro y una esperanza Isaías 55.9 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ¿cuántos creen que Dios piensa en grande acerca de ti? también dice Efesios 1.3 que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo entonces tenemos promesas de Dios para nuestra bendición ¿cuántos se alegran de que tenemos promesas de Dios para nuestra bendición? Proverbios 16 dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo a ver, tómelas algunos dicen, ay pastor usted está loco bueno, ¿dice o no dice? ¿dónde están las bendiciones? al menos que no seas justo si eres medio un pillón ahí, pues no hay nada, ¿verdad? pero dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo ¿quién te justifica? ¿tus obras? no ¿tu buen comportamiento? no Jesús te justifica justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? ¿creen en el poder de su sangre? ¿está viviendo una vida que agrade al Señor? ¿trata al menos de hacerlo? aunque posiblemente pueda haber errores pero su corazón es de Dios ¿usted es un justo? don justo don justo ¿cómo está don justo? y si está una señora doña justina no, no, doña justa amén muy bien y proverbios 28-20 dice el hombre de verdad tendrá hombre con esas ganas hermano el hombre de verdad tendrá amén Dios desea que las bendiciones le persigan a usted y no que usted las persiga a ellas Dios le prometió al pueblo en Deuteronomio 28 si tú obedeces mis mandamientos estas bendiciones te alcanzarán dile que está a tu lado me andan correteando un montón de bendiciones amén Dios quiere que las bendiciones lo persigan a usted ahora nosotros tenemos la promesa escúchelo bien de que la bendición de Abraham el padre de la fe nos alcanza a nosotros eso está en Gálatas 3 versículo 14 dice así para que en Cristo Jesús diga conmigo en Cristo Jesús o sea fuera de Cristo no hay nada en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles todos los que estamos aquí somos gentiles justificados por la fe en Cristo Jesús no somos judíos estamos de acuerdo Abraham era el padre de los judíos hablando biológicamente por sangre por descendencia por linaje pero nosotros somos descendientes de Abraham por la fe entonces dice que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles por la fe en el mismo Dios en el cual creyó Abraham ahora ¿cuál era la bendición de Abraham? esa la encontramos en Génesis 12 2 ahí el Señor le hizo la promesa a Abraham en el versículo 1 le dice deja tu tierra tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré y haré de ti dice el versículo 2 una nación grande ¿y qué más? y te bendeciré ¿y qué más? y engrandeceré tu nombre ¿y qué más? y serás mire, mire lea lea la bendición que Dios le prometió a nuestro padre Abraham en la fe ahí va lea lo conmigo y haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y luego ¿qué más dice? y serán en ti el versículo 3 benditas todas las familias de la tierra y luego le dice bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré ¿qué bendición tenía Abraham no es cierto? ahí el Señor le habla le dice haré una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre serás bendición los que te bendigan serán benditos los que te maldigan van a ser malditos y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ahora ¿cómo repercutió esa declaración sobre Abraham? ¿qué efecto tuvo cuando Dios le promete? en ese tiempo Abraham era un desconocido Dios llama a Abraham ¿y cómo repercutió? ¿qué sucedió en Abraham a causa de esa promesa? la encontramos en el capítulo 13 versículos 1 y 2 mire lo que sucedió por esa promesa que Dios le dio a Abraham subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía digan conmigo si tenía ¿subió con qué? y con él subió también ¿quién? Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro o sea no dice y Abraham era riquísimo en fe si era rico en fe pero esa riqueza de fe le produjo le produjo la bendición que necesitaba aquí en la tierra y Abraham era como era Abraham era un pobre venadicto que habitó en la serranía que era Abraham era rico como era Abraham en qué en ganado en plata y en oro pero mire era tanta la bendición de Abraham que los que se juntaban con él le salpicaba por eso fíjate con quien te juntas te juntas con un incrédulo ni patamales vas a tener era tanta la bendición de Abraham que dice que salió con Lot su sobrino y Dios bendijo a Lot a causa de Abraham ahí está en Génesis 13 5 y 6 también Lot que andaba con Abraham tenía que ovejas ovejas vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran y no podían morar en el mismo lugar o sea Dios bendice a Abraham Abraham salpica al que está con él y llega Dios a darles tanto que la tierra no era suficiente para los dos por eso es que ahí hacen un trato y se separan Lot y Abraham para que para que poder seguir con la bendición ahora esto es un principio muy bueno cuando tú estás cerca de una persona bendecida esta te va a salpicar por eso fíjate con quien te juntas cuando te has juntado con amarga es que te han critiqui critiqui y hable y hable y murmuri y murmuri y envidiando a los demás eso es lo que vas a tener y ahí estás tú también no, no, sí, verdad sí, 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 cierto no, te mete te amarga y te truena pero si te te juntas con un bendecido amén una persona que está bajo la protección de Dios bajo la unción de Dios bajo la bendición de Dios te va a salpicar yo creo en eso yo creo en eso aparte dice un proverbio chino de chino Nuevo León el que con lobos anda o sea al final de cuentas mucho de lo que en ti pase depende de de quien te rodea o con quien te rodeas yo no estoy diciendo que hagas excepción de personas no, no, no pero sí fíjate quien influye en tu vida a eso a eso me refiero quien es la influencia en tu vida si es una persona que siempre está renegando y llorando y no, no la haremos y no mira el país como está y mira México como está y mira Peña Nieto y mira el Bronco y ya ya vámonos yo estoy viendo el cielo yo estoy viendo lo que Dios tiene para mí yo estoy viendo un padre que todo lo puede que él está conmigo y aunque la tierra se estremezca aunque las montañas se muevan yo voy a confiar en él sí me explico sí 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 a veces estamos tanto criticando tanto que por qué no componen los gobernantes al mundo ojalá y estuviéramos ahí para ver cómo está el Tamal no estoy defendiendo tampoco a nadie pero si no voy a mejorar el silencio mejor no hablo y si no voy a influir bien en otros mejor no digas mejor ahí tú solo en el espejo diré no, no lo hacemos estamos bien mal ahora Abraham cuando murió ¿cómo cree que murió? bendecido Génesis 25-7 y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años dile que ya con los 75 me conforme ¿cuántos vivió? 175 años y exhaló el espíritu y Abraham murió con los ojos pelones todo amargado en un catre ¿cómo murió Abraham? en una buena vejez si estás viejo que sea buena la vejez amén gloria a Dios por esa fe y no se hagan los que vamos para allá hay que pensar en eso ya y que la vejez sea buena murió anciano ¿y cómo murió? lleno de años o sea el hombre murió físicamente murió murió entero por eso yo creo en que usted le puede pedir a Dios que usted no muera enfermo señor no voy a morir enfermo voy a morir sano ¿si lo creen o no lo creen? esto es fe de cada quien ¿verdad? señor yo creo que puedo morir como Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo ahora Abraham heredó bendición a sus descendientes la bendición de Abraham alcanzó a su hijo Isaac Génesis 26 13 dice Isaac el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso papás mucho de lo que tus hijos van a heredar depende de lo que tú creas y de lo que tú les dejes y de lo que tú confíes en el señor pero no solamente alcanzó la bendición su hijo Isaac alcanzó su nieto Jacob ahí en Génesis 30 43 habla de Jacob y dice que se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos entonces Dios bendice a Abraham Dios bendice Isaac Dios bendice a Jacob Dios bendice a las doce tribus de Israel de ahí viene Jesús y Gálatas nos dice que la bendición de Dios también nos va a alcanzar a los gentiles quiero que lo leamos nuevamente ahí está Gálatas 3 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por fe por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Dios le dijo en ti Abraham serán benditas todas las familias de la tierra incluía judíos e incluye gentiles nosotros podemos estar bajo la bendición de Abraham entonces en Cristo nosotros alcanzamos esa bendición de pronto vivimos en un acondicionamiento en nuestra mente que de pronto se piensa que la bendición está peleada con la santidad no tú puedes ser santo y también puedes ser bendecido vivimos en un ambiente hubo años anteriores donde decían para que tú puedas ser una persona buena necesitas estar bien amolado necesitas estar pobre necesitas no tener para que tú pueda tu corazón estar bien y purificado eso no lo enseña la Biblia porque así fuese Abraham no sería el padre de la fe Abraham era riquísimo Isaac fue riquísimo Jacob fue riquísimo o sea la santidad y la integridad de una persona no está peleada con la bendición de Dios al contrario la bendición de Dios es el resultado de la santidad de la integridad y de la justicia de los hijos del Señor si me estoy explicando entonces de pronto el enemigo nos pone pensamientos para que renunciemos nosotros a lo que por derecho nos corresponde y al renunciar no vamos por ello y el enemigo se queda con lo que al pueblo de Dios le pertenece y yo quiero darle hoy algunas razones bíblicas por las cuales Dios le quiere bendecido la primera diga conmigo porque me ama créalo si lo dice porque otra vez porque o sea ¿cuántos aman a sus hijos aquí? los que tienen hijos ¿cómo quieres a tus hijos? bendecidos mi oración diaria por mis hijos biológicos mis tres hijos y por mis hijos espirituales es bendícelos Señor yo quiero que tú los bendigas bendice mis hijos bendice mi familia porque mi amor por ellos me lleva ahora por su bendición pues quiero decirte que mi amor no es perfecto y aunque yo amo mucho a mis hijos y amo a la iglesia mi amor no es perfecto pero el amor de Dios si es perfecto mi amor no es comparado con el amor que Dios te tiene a ti y si mi amor me lleva a querer tu bendición o el amor mi amor me lleva a querer la bendición de mis hijos cuanto más el amor de Dios por nosotros por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito es decir no dio cualquier cosa Dios pudo haber hecho un universo nuevo y entregar ese universo en pago por nosotros pero no fue así Dios pudo haber creado más planetas más Dios pudo haber creado más galaxias Dios pudo haber hecho muchas cosas más pero Dios simplemente entregó lo que más amaba de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna Dios te quiere bendecido simple y sencillamente porque Dios te ama habrá gente aquí que cree en el amor del Señor por ti Aleluya Amén miren lo que dice Romanos 8.32 la segunda parte el que no escatimó no retuvo ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él que nos dará todas las cosas porque Dios nos ama y si él nos dio a su hijo que no nos dé lo que necesitamos para vivir bien aquí sobre la tierra salud techo vestido educación bendición unas vacacioncitas de repente por eso no por eso no vienen las vacaciones amén a ver reaccionas unas vacacioncitas en Cancún no en Cancún a tía no, 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 no Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir en abundancia miren se la voy a poner de esta manera porque a veces nosotros miren tenemos una mente media media mal imagínese un hombre que se endrogó con tarjetas de crédito en Banamex no digan amén no digan amén no digan amén alguno dijo Dios me está hablando pastor en este momento y ese hombre viene y dice quiero quieren por mi hermanos porque ya no hay a que hacer con los intereses me endrogué con las tarjetas Banamex en el buen fin estuvo tremendo del año pasado y estoy pagando un montón de intereses me van a quitar la casa tú que harías por ese hombre que harías por ese hombre oración vamos a orar hermano lo harías de corazón o le darías unas patadas ándale por andarse endrogando ándale usted haría eso a lo mejor le diría oye pues ten cuidado verdad porque si eres un mal administrador Dios te va a sacar y te vas a volver a meter pero vamos a orar por ti lo haría o no lo haría ok ¿seguros? ok y si viene un hombre aquí y le dice ¿sabes una cosa? no tengo deudas he pagado mis compromisos a tiempo no le debo a nadie pero quiero que ores por mí para que Dios me dé unas vacaciones en Europa algunos dijeron amén otros pujaron porque tú tienes compasión por el que la regó y oras por él para que Dios lo saque pero no tienes compasión por aquel que se ha portado bien que ha ofrendado que quiere una vacación no es usted un materialista hermano primero el reino de Dios y su justicia ¿por qué no le dijiste al otro? porque tenemos nos acondicionaron en la mente de que estar bendecidos es pecado ahora nos acondicionan en la mente lo siguiente el que no tranza avanza aleluya y el pueblo dice el cristiano dice amén para poder avanzar hay que tranzar entonces si tú avanzas es porque estás tranzando y no cree en un Dios que le puede bendecir entonces de repente empezamos a ver a unos que Dios empieza a levantar su guardadito el pecadito guardadito a detener oye entonces nomás el diablo bendice a los suyos y el Dios de nosotros no nos bendice a nosotros algo ha de estar vendiendo el hermanito o lo ves que llega con su con su carro nuevo pues sí a ver si alcanza con las mensualidades ¿por qué somos así? porque porque nos condicionaron de que de que para en un país corrupto como en el que vivimos y que declaramos por fe que Dios lo va a cambiar y oramos por su gobierno y oramos por la gente pero tenemos que reconciliar una realidad de corrupción en un país corrupto como el que vivimos la única manera de estar bien es haciendo mal y no es cierto Dios es un Dios que ama a sus hijos y él no es catimónio a su propio hijo y dice el apóstol ¿cómo no nos dará juntamente con él? segundo diga conmigo porque soy su hijo ¿cuántos creen que son hijos de Dios? a ver declara conmigo porque soy su hijo Dios nos quiere bendecir porque somos sus hijos Juan 1 12 dice a los que le reciben y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser sus hijos el miércoles pasado vimos vimos lo que dice vimos lo que dice romanos de que somos herederos y coherederos con Cristo miren lo que dice Mateo 7 9 y 10 Jesús lo dijo pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Lucas 11 11 dice buenas dádivas por eso necesitamos quitar la mentalidad de que no somos hijos somos hijos de Dios yo quiero hacerle una pregunta imagínese usted tiene manera de bendecir a sus hijos usted encontraría placer en hacerlos sufrir para que merezcan no mi hijo sufra 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 para que merezca no si Dios me bendijo a mi porque yo no voy a bendecir a mis hijos si yo ya la pasé mal pues no tienen por qué pasarle ellos mal a menos que estés amargado yo también que sufra a mi me costó que le cueste eso lo piensa una persona que trae amargura que no ha perdonado a su papá ni a su tío ni a nadie pero una persona que está sana y dice yo te bendigo claro no solamente te voy a dar la herencia te voy a educar para que seas un buen heredero porque el problema de dar la herencia sin preparar al heredero es peligroso pero usted dice yo te voy a preparar para entregarte esa herencia Dios también te quiere preparar para entregarte la herencia y Dios quiere que tú estés bendecido y no no es pero tenemos la mentalidad hay que sufrir para que merezcas tiene que costarte para que lo disfrutes porque no necesariamente tiene que hacerlo a lo mejor algunas personas lo necesitan pero no todos lo necesitan no sé si me estoy explicando y a veces pensamos que Dios es así ah no súfrele 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 quiere bendición súfrele mi hijo no el enemigo nos ha condicionado a eso por eso mucha gente no va por la bendición ni amén puede decir Dios te quiere bendecido Dios te quiere bendecido yo les decía yo les decía hoy en la mañana como nos nos condiciona el enemigo por ejemplo yo soy una persona que no que como le diré pocas veces o raras veces estrené zapatos nuevos ay bueno y ahora todos ella va a sacar el pastor sus traumas no le quiero dar un ejemplo pocas veces entonces ¿sabe lo que me pasa a mí? bueno me pasaba ya estoy rompiendo con eso yo compro unos zapatos y le doy hasta que el zapato diga no va porque cuando a mí me comprobaron unos zapatos tenías que darle es más le ponías me lo mandabas al zapatero órale póngale tapas nuevas ¿cierto o no? póngale suela nueva entonces yo de repente Dios me ha bendecido con zapatos me regalan zapatos de repente llegan hermano trajo estos zapatos y estos zapatos yo tengo un chulo zapatos yo me bendijo con zapatos pero ahí tengo los viejos todavía y luego y luego digo no lo voy a regalar y ya empiezo a sacarlos y cuando estoy sacando no todavía está bueno ya el zapato está así ya Dios me dio más zapatos ya el zapato el zapato dice ya no ya no oye y yo veo otros que de repente son tan sueltos para regalar sus zapatos el problema es que el enemigo aprovecha tu tu experiencia tu pasado para tratar de condicionarte por ejemplo la ropa la ropa o sea yo a veces de repente mi esposo dice órale saca el closet no hombre que flojera sacalo y ahí estoy tiene como tres años la camisa ahí ya no me la he puesto ah yo creo que me la vuelvo a reponer dice mi esposa sacala ya a sacar y luego pero todo está bueno y todo está bueno pero ya tienes ya tienes ya tienes ya no necesitas eso vamos a dárselo si es cierto y como que luchas con eso no es cierto y tienes que vencerlo porque el enemigo nos condicionó a que ah no vamos a dejarla no vaya a ser que vengan las vacas flacas si tú estás pensando que van a venir las vacas flacas van a llegar no son tus primas otras te van a llegar pero si tú dices el que me bendijo ayer me bendice hoy y me va a bendecir mañana yo puedo dar de gracia lo que de gracia yo recibo aleluya aleluya amados como hijos somos herederos diga conmigo soy heredero galatas 4 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero heredero de Dios por medio de Cristo romanos 8 16 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios romanos 8 17 y si hijos también herederos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados quien es un coheredero un coheredero es una persona que hereda junto con otra u otras personas una misma herencia ahí le va de nuevo un coheredero es una persona que hereda junto con otra u otras personas una misma herencia eso quiere decir que lo que Cristo heredó yo lo heredo con Él no porque dice que somos entonces Jesús heredó del Padre y si yo soy coheredero yo estoy recibiendo la misma herencia que Jesús recibió cual es la herencia que Jesús recibió Hebreos 1 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo que heredó Jesús que heredó Jesús Dios constituyó a Jesús heredero y si yo soy coheredero con Él soy heredero por eso como no nos dará con Él todas las cosas por mucho tiempo incluso este mensaje es criticado no pastor les está hablando de la prosperidad háblele de la santidad aquí le hablamos de la santidad aquí le hablamos de la bendición del compromiso del pecado vamos a hablar de eso siempre pero yo tengo la obligación de decirle que cuando usted está viviendo una vida justa y que agrada a Dios y que es un hijo o una hija de Dios usted tiene derecho a todas las cosas que Cristo heredó porque Dios constituyó heredero de todo a Cristo y a usted juntamente conmigo y con Él somos coherederos de la bendición de Dios amén ahora usted dice bueno no pastor no me convence bueno ok te voy a dar otra razón por la que Dios te quiere bendecir para que otros vean lo que Dios hace contigo ¿cuántos creen que hay gente que tiene que ver para creer? si la hay es más no se haga no se hagáis no se hagáis muchos de ustedes primero vieron y después creyeron no se hagan muchos de ustedes vieron lo que Dios hizo con otro vieron lo que Dios el milagro que Dios hizo en otra persona y les interesó oye algo hay ahí vieron al esposo de una vecina cambió oye el demonio se convirtió en ángel padre y usted vio y cuando vio ¿qué? creyó no es lo ideal porque Jesús dijo bienaventurados los que sin ver creen pero Dios Jesús estaba tan consciente de que así es nuestra naturaleza caída que a su mismo discípulo Tomás le dijo ven Tomás tú dijiste que si no metes tu mano en mi costado no creerás y tú dijiste que si no metes tu mano en mis heridas de las manos no creerás ven Tomásito meta su mano y luego le dijo Tomás no seas incrédulo cree y bienaventurados son los que sin ver creyeron pero Jesús para que Tomás creyera lo hizo ver no es lo ideal porque es más bienaventurado el que sin ver cree no sé si me estoy explicando Jesús dijo que es más bienaventurado más feliz más dichoso el que tiene que ver para creer pues mientras ve está todo atormentado será o no será y con la duda atormentándole la duda pero el que dice yo creo aunque no lo vea desde el momento en que cree ya es una persona dichosa ya es una persona feliz pero yo estoy seguro que mi vida mi destino final es la vida eterna yo estoy contento usted está contento por eso si pero 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 Dios sabe que hay gente que necesita verte para que crean entonces Dios quiere bendecirte para que los que te rodean vean lo que Él hace y cuando ellos vean lo que Él hace ellos se conviertan al Dios del cielo amén el Salmo 126 versículo 2 dice entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres porque cuando tú testificas de lo que Dios hace contigo u otros ven lo que Dios hace contigo vas a provocar la alegría de los que te rodean amén pero también tu testimonio de bendición inspira la fe de terceras personas Salmo 40 versículo 1 al 3 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodos en agosto puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y cuando lo vean ¿qué va a pasar? temerán y confiarán en Jehová un testimonio de bendición escuche este es interesante ¿cuántos queremos alcanzar al mundo para Cristo? ¿usted quiere alcanzar al mundo para Cristo? diga conmigo necesito que Dios me posicione ¿en dónde necesitas que Dios te posicione? donde vea alguien te vea si tú y yo queremos ganar al mundo para Cristo necesitamos que Dios nos posicione en áreas de influencia donde tú puedas ser influencia le voy a dar un ejemplo si usted es un empleado de una empresa su jefe dicta las reglas ¿sí o no? cuando usted llega al trabajo el jefe le dice vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto ¿usted qué le dice? solo el jefe así le dice o sea lo que el jefe diga a menos que le diga que haga un pecado ahí usted dice yo no quiero este trabajo porque me estás haciendo hacer un pecado y yo no lo voy a hacer pero ¿quién pone las reglas? el jefe ¿el empleado pone las reglas? ¿quién las pone? el jefe el jefe dice cómo se hacen las cosas ¿cierto o no? ¿quién crees que esté mejor posicionado? ¿un empleado o un jefe? un jefe ¿quién estará mejor posicionado? ¿un jefe o un dueño? ¿un dueño? entonces imagínese usted es el dueño de la empresa tiene 100 empleados y usted le dice a los empleados señores las reglas en esta empresa es que la entrada es a las 8 de la mañana pero de 8 a 8 y media tenemos oración ¿quién pone las reglas? ¿qué van a hacer los empleados? ahí le va el jefe dice en esta empresa nuestro código de ética está basado en la Biblia porque yo soy un cristiano Dios me bendijo y lo que tengo lo tengo por él y como lo que tengo lo tengo por él yo he decidido que los principios que guían a esta empresa los principios éticos y de conducta de esta empresa van de acuerdo a la Biblia así es de que señores todos los días de 8 y media a 9 tenemos un estudio bíblico ahí no le queda más que de otra o va al estudio bíblico o se queda sin chamba pero si usted es el empleado y usted le dice al jefe jefe vamos a orar no hombre ora tú no sé si me estoy explicando te estoy dando un ejemplo porque Dios te quiere posicionar que seas una persona de influencia que cuando tú digas esto es así la gente diga pues no estoy muy convencido pero si lo está diciendo es así y en el proceso Dios les traerá convicción no sé si me estoy explicando ¿cuántos quieren que Dios te posicione? Dios quiere que tú seas un director en tu escuela Dios quiere que seas una persona de influencia Dios te quiere posicionar por ejemplo Dios posicionó a Salomón ¿se acuerdan de Salomón? quiero que vean rápidamente un ejemplo ahí en ah no perdón primeramente Dios posicionó a Moisés Éxodo 34 10 dice que Moisés le contestó he aquí bueno Dios le contestó a Moisés he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra que Jehová la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo ¿qué estaba haciendo Dios? lo estaba posicionando a ver ¿cuántos quisieron recibir esta palabra como una palabra que viene de Dios para tu vida? yo yo bueno el que quiera levante sus manos y recibala el Señor le contestó he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todos los que te rodean todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo ya yo lo creo lo recibo de parte de Dios si si Dios no le no posiciona a Moisés si no lo posiciona ante el pueblo Moisés no podía ser el líder que los guió durante toda la travesía en el desierto esa es la posición que Dios te quiere dar para que muchos le conozcan para que crean en él para que lo reciban como salvador para que sean trasladados a su reino para que tengan vida eterna pero un testimonio de bendición hermanos provoca que Dios reciba la gloria ¿cuántos dicen amén? la gloria no es nuestra la gloria es del Señor y Dios a Salomón lo posicionó para que para que su nombre fuera glorificado lo bendijo para que cuando viera la gente la bendición que estaba sobre Salomón le dieran gloria a Dios y ahí está un ejemplo en primer libro de Reyes capítulo 10 versículos 4 al 9 y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado asimismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de los que le servían sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová se quedó asombrada o sea llega con Salomón y ve todo oye como vestía su gente como vestían sus oficiales como estaban organizados la casa que tenía y mire lo que dijo la mujer ahí en el versículo 6 y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído bienventurados tus hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría y luego lo que dice la mujer Jehová tu Dios sea bendito o sea era una señora que ni temía a Dios pero cuando vio lo que Dios había hecho con Salomo que dijo Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová amado siempre Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia por eso Dios nos quiere bendecidos porque cuando nosotros somos bendecidos nuestro testimonio amados provoca la alegría de los que lo oyen inspira la fe de los que están batallando nos posiciona para hacer bendición amén y tu testimonio provoca que el Señor sea glorificado Dios quiere que seamos de bendición a otros con lo que el Señor nos ha bendecido a nosotros Dios le dijo a Abraham te bendeciré Abraham y serás bendición diga conmigo me bendecirá y seré bendición otra vez dígalo me bendecirá y seré bendición amados tenemos que tener muy presente lo siguiente la bendición no es solo para nosotros el Señor dijo dad y se otará más bien aventurado de dar que recibir de gracia recibiste dad y gracia amén es necesario que cumplamos el propósito de Dios al bendecirnos Él quiere usarte como un instrumento como un canal como un portador de bendición mire lo que dice Proverbios 11 24 al 26 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare Él también será saciado al que acapar el grano el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende si Dios te está bendiciendo es para que nosotros seamos bendición amén si tú aspiras bendición tenemos que tener presente que Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros ¿sabes una cosa? Dios quiere bendecirnos para que su reino avance Dios quiere sacarte de tus deudas para que los intereses que le pagas al banco los inviertas en el reino de Dios no pasó prefiero pagar los intereses bueno porque hay gente así que es tan coda tan coda que dice no prefiero pagar los intereses que darlo a la iglesia mejor le pago al agiotista no Dios quiere que tú no pagues intereses hace poquito yo tengo una costumbre mi costumbre es de que yo uso una tarjeta uso una tarjeta pero la pago siempre nunca me gusta pagarle un 5 de intereses a Banorte aunque sea el Banco Fuerte de México debía debía ¿cuánto debía? debía dos mil pesos por descuido no lo pagué no pagué los dos mil pesos en el siguiente estado de cuenta me llegan cuatrocientos pesos de multa por no haber pagado a tiempo más el IVA como quinientos pesos yo debía dos mil ahora debo ¿cuánto? dos mil quinientos y me cargaron seiscientos setenta pesos de intereses por no pagar a tiempo por un día hasta en inglés por un día una deuda de dos mil pesos se me fue a tres mil y pico de pesos un día un descuido un terror todavía me sangra esta parte ahora eso fue un descuido pero hay gente cristiana que el diablo le está robando cada mes ¿sabes por qué? porque a veces prefieres dárselo al diablo que dárselo al reino padre no dije esto en la mañana ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? ¿le conoces algo a alguien señor? ¿le conoces algo Dios te quiere bendecir para que avance su reino no estoy diciendo que vas a dar todo pero Dios quiere darte para ti para tu familia pero también para que su reino avance mire le voy a un testimonio chiquito me lo aguanta me lo aguanta me lo aguanta si usted tiene aquí cinco años en esta congregación seis años diez años no pasó un proceso que pasamos nosotros los que tienen aquí veinte años ellos pasaron un proceso muy muy bendecido muy lindo nosotros estuvimos en un salón de fiestas después en otro salón de fiestas después en la casa de Polo y Diana Polo y Diana están desde el principio con nosotros y su patio ellos decían el patio de mi casa es particular y nos prestaron nos prestaron el patio de su casa para hacer la reunión en los miércoles era el patio de su casa lo pintamos con cal era cal ya ni me acuerdo cal ¿verdad? llamamos cal y luego compramos unas sillas que nos costaron en aquel tiempo sesenta pesos pero las sillas tú te sentabas y cuando te parabas quedabas así gracias después Dios nos llevó a otro salón de fiestas después Dios nos permitió comprar un terrenito de doscientos setenta metros cuadrados doscientos setenta aquí hay diez mil pero en ese tiempo eran doscientos setenta metros cuadrados construimos dos plantas pero necesitábamos ya dejar de pagar en el salón donde estábamos para venirnos a ese lugar echamos la placa la primer losa y así como estaba sin enjarre sin piso la mitad del piso estaba nos vinimos para hacer las reuniones miércoles y domingos no había ventanas no había piso no estaba enjarrado o sea estaba ni austero era un intento de edificación cuando llovía unas cascadas que parecían las del Niágara hermano impresionante 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 en esa época yo clamaba a Dios yo veía esto yo lo veía por los ojos de la fe porque siempre le hemos creído a un Dios que bendice que bendice que bendice pero escuche lo veía pero yo decía quería ayudarle a Dios quería decirle a ver señor es por aquí por aquí por aquí yo un día hice esta oración le dije señor yo te pido que me mandes a un rico con uno de esos que se pedían Garza la güera yo soy Garza el güero pero mándame a un rico de los Garza la güera de esos romo de esos Zambrano padre que se conviertan aleluya y el señor habló a mi corazón yo recuerdo estaba ahí entre el polvo en la tierra pidiéndole a Dios que él hiciera un milagro a través de una persona y le mandalo señor que se convierta y el señor habló a mi corazón dijo nunca te voy a mandar un rico eso señor pues agarra la onda si es para tu reino señor y el señor habló a mi corazón y dijo si yo te mando un rico y él te construye la iglesia toda la bendición va a ser para él enséñale a tu pueblo a ser bendecido para bendecir y yo empecé a predicar mensajes como estos hermano y Dios empezó a bendecirnos y a bendecirnos y a bendecirnos hoy actualmente la gente dice dice que aquí es la iglesia de los ricos digo háganme la buena pero sabes que Dios nos ha bendecido porque porque el pueblo entendió mire hermano esa colonia de los cristales quedaron empachados de tamales les vendíamos tamales les vendíamos tacos les vendíamos de todo trabajando creyéndole a Dios y el pueblo empezó a prosperar nosotros estacionábamos 10 carritos 15 carritos de repente el estacionamiento se empezó a llenar el Echiví lo empezamos a invadir hoy aquí se estacionan cerca de 600 carros 500 carros por reunión porque Dios bendice a su pueblo pero para que Dios me bendice para que su reino también siga avanzando yo quiero decirte lo ultimo Dios te quiere bendecir por una razón muy simple a el le agrada bendecir a sus hijos dice la Biblia que Dios se deleita en bendecirnos Dios se alegra en bendecir a sus hijos hay muchos versículos que podría darte acerca de esto pero solamente te entrego te entrego este Jeremías 32 40 y 41 y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mi y me alegraré con ellos haciéndoles bien como dice me alegraré con ellos haciéndoles bien cuantos creen que el Señor se alegra contigo y conmigo haciéndonos bien dice y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma y conmigo y conmigo y conmigo Gracias.